En la primera reacción, tras conocer la decisión, la líder de Podemos habla de presiones del Supremo a la presidenta del Congreso y termina diciendo que ha habido prevaricación. Una afirmación a la que responde el Consejo General del Poder Judicial. Considera que excede los límites del derecho a la libertad de expresión y asegura que, que sea un ministro quien haga esas declaraciones, sitúa las relaciones entre el Ejecutivo y la Justicia en un plano indeseable. Desde Podemos responden tachando al CGPJ de ilegítimo y piden su disolución. Se está expresando un órgano que no tiene legitimidad democrática sobre una ministra y diputada que ha sido votada por el pueblo español. E insiste en hablar de prevaricación para apoyar la querella que ha presentado Alberto Rodríguez contra Batet. El ministro de Consumo critica la decisión. Estamos indignados por este proceso. No debería haber ocurrido en ninguna circunstancia. Aunque asegura que la coalición goza de buena salud. Del ala socialista del gobierno, la única que hoy se ha pronunciado al respecto es la ministra de Defensa, que ha pedido no politizar la justicia. Creo que los problemas políticos se resuelven políticamente y no interponiendo querellas. El líder de la oposición hace responsable al presidente del gobierno y le pide el cese de Belarra por lo que considera un ataque a las instituciones. Los populares creen que la ministra no puede seguir ni un segundo más. Es incompatible en términos de dignidad democrática y de dignidad de las instituciones. Absolutamente escandaloso, escandaloso. Y ciudadanos coinciden que el cese debe ser inmediato.